Piscos, Canciones y Sabores Siempre con sus delicias ya se ha aromatizado el ambiente de tanta delicia Jimena, bienvenida a Entre Piscos, Canciones y Sabores ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias por la invitación Y bueno, disculpen que hoy estoy un poco ronca, pero acá estoy Marquito, bienvenido una vez más a Entre Piscos, Canciones y Sabores Dios mío, para nosotros es un placer engalanar esta mesa con nuestra gastronomía En este caso, contento de estar al lado tuyo Y acá hay un gran chef, ¿no? Como es la señora Y algo que quería preguntarle a Jimena, ¿no? Chef, cocinera, ¿cómo te gusta que te digan? Cocinera ¿Por qué? ¿Es más romántico? No, 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 es por algo tan simple como que el chef es un cargo dentro de la cocina Y lamentablemente se ha tergiversado mucho este término Ahora todos los chicos terminan de estudiar cocina y quieren ser chef Pero para ser chef hay que saber pelar papas Entonces, dentro del camino de la cocina es como tú Tú te puedes graduar de ingeniero Pero no eres el gerente general de la empresa ¿Me entiendes? Entonces, dentro de la cocina el cargo es el chef Sí, ¿no? Y suena más romántico, señora, ¿no? Porque es lo mismo que pasa en el ambiente de la coquelería, ¿no? Barman, bartender, mixólogo Entonces, hoy en día los bartenders de gran trayectoria le gusta que le digan cantinero Marquito Valle nos va a explicar hoy qué nos ha traído estos deliciosos aromas Que están perfumando Radio Mía Flores, Marcos Están envergando Sí, algo, algo, algo Llegó Rosaluz y llegaron los deliciosos potas Ay, ay, ay En esta ocasión, Dios mío, hemos traído una pequeña ronda De pequeños rellenos de langostinos y pulpa de cangrejo Que eso lo acompañamos con una crema huancaína Y una reducción de salsa de piña La reducción de aceite Muy agradable, ¿no? Algo y dulce, algo así, ¿no? Algo y dulce Combinar el salado y lo dulce Se ha hecho algo ya bien cotidiano en la gastronomía peruana Hay toque del sabor, como dicen La verdad que sí Hemos logrado complementarlos muy bien Y también hemos traído unos langostinos empanizados al pancó Y quedan muy bien con estas cremas que te estoy mencionando ¿No has probado qué, nena? Todavía no son celestiales Ahora vamos a hacer que pruebe nuestra mía también Y bueno, bueno, y como plato de fondo hemos traído Ahora que están abundando los camarones Dios mío, Rosalía Ya estamos, ya estamos, oficialmente ya salió la vez Y me de que me meten aquí el camarón Gracias a Dios La veda siempre es buena, ¿no? Para poder Hay que respetarla Y como pueden ver Son unos camarones generosos de buena cola, ¿no? Con un arrocito que estoy seguro que les va a encantar Dios mío Y obviamente pues el mejor aperitivo para nuestra comida es un pizquito, ¿verdad? Y vamos a servir un moscatel, pisco viejo tonel Para abrir el apetito Mientras Rosaluz Viejo tonel, yo me quedo con él ¿Qué tal, Digni? Estoy bien, contenta de estar con ustedes hoy día Un poco afónica Como les comentaba, yo aquí estoy Muy feliz, Jimena, de tenerte aquí en el programa Y he estado siguiendo tus rutas Tus rutas gastronómicas integradoras Porque son integradoras tus rutas, ¿sabes? Sí Y se ve que lo disfrutas No lo haces solamente por ir y esto, ¿no? Sí, la verdad que es una labor que vengo desarrollando ya hace más de 18 años Entonces he tenido... Gracias, salud En tu rostro se ve Sí, sí, disfruto, disfruto mucho porque son muchas enseñanzas las que uno tiene en estos viajes Uno no deja de aprender Por más que no se crea, que sepa algo de gastronomía Nunca llega Nunca termina Nunca termina Y qué bueno que tú, tu labor como chef la hayas, este... ¿Cómo se dice? Multiplicado en esto que haces Haces de gestora, integradora En este mundo de la gastronomía, Gemena Y deben seguirte muchos colegas tuyos Lo que pasa es que la gastronomía es muy amplia Uno inicialmente tiene... Esa gastronomía es ya cocinar y comer No, es muchísimo más Hay historia, tradiciones, costumbres, ritos Es increíble, ¿no? En cada lugar Por más que yo he tenido la suerte de regresar muchas veces a un departamento determinado Te aseguro que todas las veces que regreso sigo aprendiendo cosas Y sigo quedándome con ese busito de aprender más Hay que haber terminado muchos países por los que he podido ver Sí, algunos En Chile, Guadalupe, Bolivia No tanto como me gustaría, pero sí, algunos No, y vas a seguir en esta briga Sí, el concepto de estos viajes es difundir lo que hay acá, ¿no? Difundir nuestra gastronomía Pero a través de este concepto social que tiene la cocina O sea, un plato como el que vemos ahora se ve riquísimo Pero si nosotros nos ponemos a pensar detrás de estos camarones lo que hay Desmenuzar De dónde vienen estos camarones Cómo han sido posibles ponerlos en este plato Exacto Al igual que los insumos, ¿no? Nuestros hermanos campesinos Cómo podemos hacer para que estos insumos tengan un valor agregado Dándoles mayor valor a ellos Realmente revalorados Exacto Serdicio